Hola familia de Nativa, acompáñame a realizar esta hermosa muñeca mexicana o muñeca Lele. Vamos a hacerla paso a paso y aquí en este video te voy a explicar cómo. ¿Están listos? ¡Vamos! Como lo acabo de mencionar, vamos a estar haciendo una muñeca de globos, perfecta para estas fechas patrias. Y esta es la muñequita que vamos a estar utilizando, que es de aluminio. Esta no la puedes conseguir en Amazon, ya que yo traté de buscarla y no la conseguí. Pero la puedes conseguir con distribuidores de globos, que de hecho al final del video les voy a dejar la página de esta marca de globos, que también tienen distribuidores en México y en Latinoamérica. Y ahí pueden ver las tiendas donde la pueden conseguir. Y conseguir más globos mexicanos o algún otro estilo. Y ahora sí, manos a la obra. Como ustedes saben, yo siempre preinflo todo. Para hacer el video más dinámico y más rápido. Así que yo en este video voy a estar utilizando únicamente globos de 11 pulgadas, de 5 pulgadas y globos 260. Y pueden hacerlo del color o los colores que ustedes deseen. El día de hoy voy a estar usando quintetos. Y bueno, esto ya también se los he explicado en muchos de los videos. Entonces, bueno, son quintetos y van a ir medidos. El primer quinteto está medido a 8 pulgadas. Y lo que vamos a hacer para comenzar es sacar aire a un globo 350. Ya que esta muñequita que vamos a hacer el día de hoy no va a tener base. Simplemente una pesa de agua en la parte de abajo. Pero ustedes pueden agregar una base si así lo desean. Una vez que saqué el aire, ahora sí vamos a amarrar nuestro quinteto y lo vamos a pasar entre los globitos varias veces y hacemos un amarre. Para continuar con el que sigue necesitan una mesa y necesitan apoyarse en ella para poder abrirlo y poder poner el siguiente quinteto medido a 7 pulgadas. Ahora sí, pasamos nuestro twister 350 entre nuestro siguiente quinteto. Y ahora vamos a poner un quinteto de 6 pulgadas. Como ya se va a acabar mi twister 350, voy a agregar otro. Y continuamos. Ahora voy a agregar un quinteto de 5 pulgadas. Estos son globos de 5, calibrados a 5. Y todos los otros anteriores son de 11 pulgadas. Recuerden que siempre vayan encajando sus globos. Y así se va a ir viendo. Ahora voy a agregar 4 quintetos del mismo color, medidos a 4 pulgadas. Ya que esto va a ser el cuerpo de la muñeca. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta que sean 4 del mismo color morado. Y por último voy a estar agregando un quinteto de color blanco medido a 3 pulgadas. Así es como se va viendo hasta ahora. Y ahora voy a agregar una pesita de agua en la parte de abajo. Ahora para simular los solanes del vestido, inflé globos 260 de esta forma. La primer capa va a ir a 3 pompazos y medio. Y así van a ser cada uno, pero van a ir medidos a diferentes tamaños. Para simular los solanes, voy a inflar mi globo 260, pero lo voy a estirar previamente. Yo elegí el color rosa, pero esto es por elegir cualquier color. Y voy a dar 3 pompazos y medio. 1, 2, 3 y medio. Retiro y voy a sacar un poco el aire. Amarramos. Y la punta, lo que sobra, vamos a correr el aire de esta manera. Y vamos a amarrar o hacer un nudo en esa parte. Y ahora sí vamos a unir nuestra punta con la otra punta. Siempre te tienen que quedar como en una forma de U. Y de esta forma vamos a hacerlo para cada capa. Pero la primera capa lleva 3 pompazos y medio. Las demás capas van a llevar otras medidas. Una vez que los tenemos de esta forma, lo único que vamos a hacer es meterlos. que encajen en tus globos, llevando la parte que amarramos hasta el final de tu globo. Que quede pegado muy cerca de los amarres. Así vamos a simular el holán de toda nuestra falda, que nuestra falda es de lo naranja hacia abajo. Voy a terminar la primera capa y luego seguimos con la segunda. Así es como va a quedar. Para la siguiente capa, nuestros globos 260 están a 3 pompazos. Aquí los tengo listos, ahora vamos a ponérselos. Así quedó mi segunda capa y ahora vamos con la tercera capa. Y la siguiente capa está a 2 pompazos y medio. En caso de que sientas que quedan muy grandes, te sugiero hacerlos un poco más apretados para que de esta forma encajen con tus globos y no se vayan a zafar. Entre más apretados estén de la parte de arriba, de donde los amarraste, va a ser mejor para que de esa forma encajen perfectamente a tus globos. Así es como luce la tercera capa. Y si tú en algún punto no quieres que tenga esto todo alrededor y solamente lo quieres en la parte de enfrente, también lo puedes hacer. Todo es a tu gusto y a tu imaginación y creatividad. Ahora seguimos con la última capa, que esa está medida a 2 pompazos. Y así es como les tendría que estar quedando ya agregando los holandes a su falda de su muñeca. Y ahora vamos a necesitar un globo 260 de color blush o de color carne, como ustedes lo quieran llamar. Y lo vamos a inflar a su máxima totalidad. Vas a retirar aire y vas a dejar 2 deditos aproximadamente sin aire. Y esto va a simular sus manos. Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner a la mitad. Justo en la mitad vamos a cortar el aire y voy a girar. Una vez que corté el aire y giré, lo voy a poner entre los globos por la parte de atrás. Lo voy a meter en el primer cuarteto de color morado, llevándolo hacia en medio. Así les va a quedar por los lados. Entonces una vez que lo puse ahí, vamos a amarrar punta con punta. Entonces una vez que amarras tu globo de las dos puntas, así es como se va a estar viendo. Y ahora simplemente la cabecita de la muñeca la agarré con un retazo de globo 260, como siempre lo hago, y lo vamos a colocar en la parte de arriba. Una vez que colocamos nuestra cabecita en la parte de arriba, vamos a agregar una pequeña flor en las manos para poder tapar el amarre y simplemente simular que tiene una flor en la mano. La puedes agarrar de lo que te sobró de la flor con la orilla o con la punta de tu globo. Y una vez que agregamos nuestra flor, bueno, así es como queda nuestra hermosa muñeca mexicana o muñeca Lele, que en algunas otras partes así es como la conocen. Díganme en los comentarios qué les pareció. Esta es una idea perfecta para celebrar las fiestas patrias. Déjenme en los comentarios qué más quieren ver. Esperen nuevos videos. Y también recuerden que tengo una clase próxima en la ciudad de Miami, Florida, el 11 de octubre. Si tú te encuentras en Miami, bueno, mándame un mensaje directo por mi Instagram o por WhatsApp para inscribirte a la clase. Aún me quedan pocos cupos. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias, familia Nativa. Espero que les haya gustado. Denle mucho like, compartan este video y no olviden seguirme en mis redes sociales que me encuentran como Nativa Events en Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!